De los temas románticos, de los éxitos del señor Emiliano Gallardo, se llama TARDES DE MARZO Música Yo vivo en el recuerdo, de aquel amor tan grande, que una tarde de marzo, que ya me abandonó La vi que se alejaba, yo triste me quedaba, llorando mi desgracia, llorando mi dolor Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a tomarme unas copas, y a tomarme un whisky Le grita al cantinero, sirvame más tequila, a ver si con el vino, yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo, la mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Se la llevó su padre, para tierras lejanas, donde ella ni contigo, se volverá nadie Llorando amargamente Me fui yo a las cantinas, a tomarme unas copas, y a tomarme un whisky Le grita al cantinero, le grita al cantinero, le grita al cantinero, sirvame más tequila, a ver si con el vino, yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo, la mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Se la llevó su padre, para tierras lejanas, donde ella ni contigo, se volverá nadie Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo, la mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo, la mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Me dijo mis amigos, complaciendo, complaciendo, peticiones para toda esa gente hermosa